Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la vivir mi vida, la, 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 la Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Oh no Vivir mi vida Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla ¿La, la, 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 laежa O no Vivir mi vida Y cuando llegue el final, quiero mirar sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar, voy a reír, gozar mi vida La, 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 vivir, 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 la, 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 la La, 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 vivir, vivir, la, 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 la La, 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 vivir, vivir, la, 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 la Mi gente, la vida es una La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por las noches me encuentro solo con mi corazón. ¿Crees que tú, con tu canción, puedes volver a ganar mi corazón? Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión. Pides amor, pero ya no, mejor bailemos juntos por pasión. Y no me mires así, que este momento es solo diversión. No tienes que olvidarte de mí, dame una mordida y sigue con tu vida. Yo, 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 con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Bailamos, bailamos, está cambiando tú y yo. Bailamos, 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 bailamos. Bailamos, bailamos, bailamos. Oyo, 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 oyo Oyo, 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 oyo It's going down, I'm yelling timber You better move, you better dance Let's make a night, you won't remember I'll be the one, you won't forget The bigger they are, the harder they fall This bigoted boy's a diggity dog I have them like Miley Cyrus, clothes off Twirking in their brawls and thones Timber, face down, booty up Timber, that's the way we like it Timber, I'm sicker than an oil spill She said she won't, but I bet she will Timber Swing your partner, round and round End of night, it's going down One more shot, another round End of night, it's going down Swing your partner, round and round End of night, it's going down One more shot, another round End of night, it's going down ¡Gracias! 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 Y despertarte sin cada mañana ¡Gracias! Con un besito y que tú tengas ganas ¡Gracias! De devorarme sin acariciarme De todo aquello que tú quieras darme ¡Yeah! Si no es amor que va que Dios y lo vea Y yo le juro que muero por ella Esto es amor, amor de verdad Hoy traigo una receta pa' que dure más Y es amor, es amor, es amor, es amor Es amor, bueno, dile ¡Yeah! Y es amor, es amor, es amor, es amor Bueno, dile ¡Yeah! ¡Yeah! Porque tú sabes que tú tienes todo aquello Eres tú mi vida, todo lo que anhelo Y demostrarte a ti y en cualquier parte Las tonterías que hago para amarte Con muchos mimos ¡Ay! Que te mereces Por el zumito que me traes a veces Con tu cintura así, bien apretada Me la pasaría abrazadito en tu cama Siento Siento que ha llegado el momento Decirte al oído todo lo que pienso Siento que ha llegado el momento Decirte al oído todo lo que pienso Si no es amor Si no es amor, que baje Dios y lo vea Y yo le juro que muero por ella Esto es amor, amor de verdad Hoy traigo una receta pa' que dure más Y es amor, es amor, es amor, es amor ¿Bu Dan Filele , Yeah Y es amor, es amor, es amor ¿Bu Dan Filele , yeah Yes, amor, es amor, es amor, es amor, what a feeling Yes, amor, es amor, es amor, es amor, what a feeling Y despertarte sin cada mañana, con un besito y que tú tengas ganas De devorarme sin acariciarme, de todo aquello que tú quieras darme Si no es amor que va que Dios si lo vea, y yo le juro que muero por ella Esto es amor, amor, de verdad, hoy traigo una receta pa' que dure más Y es amor, es amor, es amor, es amor, bueno, dile, ve Y es amor, es amor, es amor, es amor, bueno, dile, ve Y es amor, es amor, bueno, dile, ve Cuando paseas por la playa, con tu bikini a rayas, y tu cara de diosa hermosa Llega la noche y te meneas, buscando la manera de encontrar el amor Cuando paseas por la playa, con tu bikini a rayas, y tu cara de diosa hermosa Llega la noche y te meneas, buscando la manera de encontrar el amor Seguíte loco por tu amor Da, da, dámelo ya, que quiero probar tus besos Ay, ay, ay Da, da, dámelo ya, que quiero probar tus besos Solo quiero tu veneno, baby Dame, orina tu herrero, que quiero todo lo bueno, que da tu corazón Dame, orina tu herrero, que quiero todo lo bueno, que da tu corazón Dame, orina tu herrero, dame todo lo bueno Dame, orina tu herrero, dame orina todo lo bueno El sol calienta, entiende mi corazón El mar refleja, estrellos de pasión Tú eres mi pasión, mi locura, tú eres mi perdición Tú calientas todo tu cuerpo, siempre tumbado al sol Escucha mi niña, te quiero decir En mis sueños mil noches soñé con tu amor Cuando paseas por la playa, con tu bikini a rayas Y tu cara de diosa hermosa Llega la noche y te meneas, buscando la manera de encontrar el amor Cuando paseas por la playa, con tu bikini a rayas Y tu cara de diosa hermosa Llega la noche y te meneas, buscando la manera de encontrar el amor Seguíte loco por favor Da, da, dámelo ya, que quiero probar tus besos Ay, ay, ay Da, da, dámelo ya, que quiero probar tus besos Solo quiero tu veneno, baby Dame, orina tu veneno, que quiero todo lo bueno Que da tu corazón Dame, dame, orina tu veneno, que quiero todo lo bueno Que da tu corazón Dame, dame tu veneno, dame todo lo bueno Dame, orina tu veneno, dame, orina todo lo bueno Escucha mi niña Yo tenía una mami que por otro me dejó Y ahora viene suplicándome y pidiéndome perdón Ay, pidiéndome perdón Perdón, perdón Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora me viene llorando y pidiendo compasión Porque sabe que ninguno se lo hace como yo Ay, mamita Tú estás bien loca Y a mí me vuelves crazy Álvaro que es ratán y roja Y el etcétera Eso es Intensa music Seguíte loco por favor Pero mami, perdí, te mando Ya no me puede controlar Y ahora de qué va la cosa está cambiando Y mírate, mírate, mírate Ahora te toca a divertir Y ahora soy yo que no quiere volver Así que vete, mujer Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora viene suplicándome y pidiéndome perdón Ay, pidiéndome perdón Perdón, perdón Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora me viene llorando y pidiendo compasión Porque sabe que ninguno se lo hace como yo Ay, vete, vete, mamita Que estrella no necesita de ti Ay, vete, vete, mamita Y olvídate de mí No sé que tus amigas te hablan bien de mí Que te dicen que me dieron de fiesta por ahí Y sé, mamá Que ninguno como yo te lo va a dar Y sé, mamá Que ninguno como yo te va a dar Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora viene suplicándome y pidiéndome perdón Ay, pidiéndome perdón Perdón, perdón Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora me viene llorando y pidiendo compasión Porque sabe que ninguno se lo hace como yo Ay, mamita Se lo hace como yo Y a mí me vuelve crazy Se lo hace como yo You know Se lo hace como yo Intensa music Keep going Oh, esto es directo a tu corazón La soul Este music Cristiana Oye princesa Tú sabes que solo somos amigos Pero el amor a veces no entiende amistad Yo como un tonto Dándote consejos Ya tú sabes quién es El que te llega Al corazón Cristian de Luz Aquí como un tonto por ti Yo como un tonto Aquí dándote consejos Pa' que tú lo enamoraras Escuchando mis historias A mí no me importa nada Soportando cada día El dolor de tus palabras Dándote santo Yo en silencio Quieres tú que me besaras 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 Conmigo esta noche Conmigo esta noche Conmigo esta noche Como un tonto Aquí dándote consejos Pa' que tú lo enamoraras Escuchando mis historias Quieres tú que me besaras 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 Buenas noches, amiga, se ve un tanto perdida Sola y modo y motiva, repasando tu vida Y solo encuentras un motivo firme para continuar Que no estás sola, se te olvida Gente que te ama y te admira Que logró cambiar tu vida cuando estabas sin salida Y ahora no encuentras la manera de volver a entrar Ella lidera el movimiento La roja y su bandera al lento Como si se parara el tiempo Hoy, mañana y siempre lucharás Ella lidera el movimiento La roja y su bandera al lento Como si se parara el tiempo Hoy, mañana y siempre lucharás Ya pasó la tormenta, se cansó de la rutina Ya no quiere más dramas, cero atrasos en su vida Solo existen noches de alarde Cuando marcas, pierdo el aire Suelan la mano arriba, mueven la cintura Y ya tenerme de vuelta, cero atrasos en su vida Ya no quiere más, no quiere más, no quiero más Ella lidera el movimiento, la hoja es su bandera al mundo Como si se parara el tiempo, hoy, mañana y siempre luchará Ella lidera el movimiento, la hoja es su bandera al mundo Como si se parara el tiempo, hoy, mañana y siempre luchará Ella lidera el movimiento, la hoja es su bandera al mundo Como si se parara el tiempo, hoy, mañana y siempre luchará Juan Magal, Farrosco Electro Latino Ya tú sabes, un tema de la historia Hola mami, ¿tú cómo estás? Ponte pretty pa' esta noche que te pasará a buscar Recuerda mami, ponte ese jeans Que cuando caminas paralizan la ciudad Y cuando estemos allá, en el lugar planeado Te voy a provocar como lo habéis imaginado Y la música hará muy bien su trabajo Te tomaré la mano y pasará lo deseado Esta noche te voy a devorar Esta noche no hay más nada que hablar Yo estoy listo para hacerte viajar Hola mami, ¿tú cómo tal? Esta noche te voy a devorar Esta noche no hay más nada que hablar Yo estoy listo para hacerte viajar Y tú mami, ¿tú cómo tal? Hola mami, ponte pretty, ponte facho pa'l pari Esta noche vamos a hacerlo a lo Miami Tú te pones loca, yo toco tu puna A tu pisa, orden de salami Vamos a saltar el bar Vamos a beber hasta no poder más Bailemos todo lo que pongan Tecno, electro, house y con gas Right Estamos activados, motivados Estamos play Esa es la que hay Hola mami, ponte pretty, ponte facho pa'l pari Hola mami, ponte pretty, ponte facho pa'l pari Hola mami, ¿tú cómo tal? Ponte pretty, ponte pretty pa'l pari Esta noche que te pasará a buscar Recuerda mami, ponte ese jeans Que cuando caminas paralizan la ciudad Y cuando estemos allá, en el lugar planeado Te voy a provocar como lo había imaginado Y la música hará muy bien su trabajo Te tomaré la mano y pasará lo deseado Esta noche te voy a devorar Esta noche no hay más nada que amar Yo estoy listo para hacerte viajar Hola mami, ¿tú cómo tal? Asesina Esta noche te voy a devorar Esta noche no hay más nada que amar Yo estoy listo para hacerte viajar Y tú mami, hola mami, ¿tú cómo tal? Deja que la música se adueñe de tu cuerpo Haz una locura, yo la dejamos que abierto Al niño, soltero, y a la envidiosa Baila como quiera que te ve poderosa Hasta abajo mami, ropa el suelo Acaricia tu cuncum y tu pelo Pante pastillo de vuelo modelo Hasta el cielo nos vamos en un vuelo Hola mami, mi pollita bonita Tú te rica como manganita Tú te rica, lo pizza, lo pita, lo pita Téveje de mi ska Mola mami, mi pollita bonita Janko Ay, yo, bud Hola mami, mi pollita bonita Janko Mola mami, mi pollita bonita Janko Janko ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo Y de ti me enamoré 3, 2, 1, dale Sigue, sigue sin parar La fiesta va a comenzar Mueve la cabeza, hasta apenas empieza Te quiero en mis brazos, no te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar Y en la mañana recordar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me hagas sentir Tú haré lo que sea por tenerte Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 oh Pues me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte, porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor, aunque me dé calor, calientan Oh, 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 oh No dejaré de cantarte, oh, 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 oh Por siempre voy a cantarte Kiko Rivera, cantándole al amor, esto va directo a tu corazón Dedicado para ti, princesa de mis sueños, esto se llama, así soy yo Tu amor me lleva al cielo y tú me haces volar Si me dices te quiero no dejo de soñar Para ti el mundo entero te voy a regalar Quiero decirte que... Y así soy yo Complicado y ando un día Por ti me siento vía Déjame tener tu amor Y así soy yo Quiero detener el tiempo Para visitar lo que siento Y entrar en tu vida, amor Así soy yo Oye Quiero que escuchen esto que canto Y escribí para ti Y aunque pasen los años Ya no puedo cambiar Déjame demostrar que lo que siento es real Dame solo un momento Pa' volverte a enamorar Oye nena Por favor No lo pienses más Así soy yo Complicado y ando un día Por ti me siento vía Déjame tener tu amor Y así soy yo Quiero detener el tiempo Para visitar lo que siento Y entrar en tu vida, amor Así soy yo No sé no confiarme contigo a ver la estrella El llamarte precioso Que por dentro eres más bella El darte un beso cuando se ponga la luna El decirte por qué vi como tú ninguna Que se te pegue cuando yo te tenga aquí Y que me diga que extraño si no estoy junto a ti Que el tiempo pase como si fueran segundos Durante horas tú y yo formamos un mundo Bueno ya lo sabes Estaba dedicado para ti Porque tú eres la presencia de mis sueños Y así soy yo Complicado y aturdido Hoy por ti me siento vivo Déjame tener tu amor Y así soy yo Quiero detener el tiempo Para decirte lo que yo siento Y entrar en tu vida, amor Porque así soy yo No sé siquiera lo que siento por ti No hay un beso que me estoy muriendo No hay tantas cosas que te quiero decir Pero que se me quiera darse a ti Y así soy yo Complicado y aturdido Y por ti me siento vivo Déjame tener tu amor Y así soy yo Quiero detener el tiempo Para decirte lo que siento Y entrar en tu vida, amor Así soy yo Al escribir esta canción Supe que estaba enamorado de ti Simplemente Así soy yo Despierta Sé que has venido a disfrutar Sabes que yo te lo voy a dar Y te va a gustar con tu permiso Yo te lo pido Que suba Vamos a prender la gozadera Que bailando sí que te ves buena Suéltala que vamos a moverla La calavera Castígala con tus piernas Y dale con la cadera Que aguante la noche entera Que mueva la calavera Castígala con tus piernas Y dale con la cadera Que aguante la noche entera Sígala que sigala Que prenda la moto Sígala Que prenda la moto Sígala Que sigala Que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, que mueva la caladera Bailando, deja de mirar ya para atrás Que pa'lante es pa' allá y es lo que hay Y llegó la hora de echar pa'l frente con la corriente Castígala con tus piernas y dale con la cadera Que aguante la noche entera, que mueva la caladera Castígala con tus piernas y dale con la cadera Que aguante la noche entera Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Que mueva la caladera Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto, sígala. Que mueva la calavera. Sígala, prenda la moto. Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto. Sígala, que prenda la moto, sígala, que mueva la calavera. Sígala, que prenda la moto, sígala, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, que mueva la calavera Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto, sígala, que prenda la moto ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Felicata! 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 ¡Vamos a la playa caliente! El sol coge tu bikini, ponte lo empaca tu toalla y broncea. ¡Vamos a la playa caliente! El sol coge tu bikini y ponte lo empaca tu toalla y broncea. ¡Vamos a la playa caliente! ¡Por que alguien con la Three ¡Suscríbete! 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 de tanto bebé suena de adrenalina en la cocina hoy quiero pasarte a beber mira la mujer y gozando con sombra saltando los mundos subando y bajos retomando se sigue gozando se sigue tomando el DJ escuchando y no siga sonando que no pare la fiesta que no pare el DJ sigo calentando el país hasta el amanecer que no pare la fiesta que no pare el DJ sigo calentando el party hasta el amanecer clase A la mujer está bailando L.S. Producer el party no puede caer el DJ 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 y el DJ la noche está despierta ¡Gracias! 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 Te llevaré un lugar especial para dos Para eso de amor, lo no soy tu hija There's no escape from our island For me it's too late There's nothing but partake and lonely days When in the shore is my only embrace As you sail the way She raised my bell and then rushed the flow You better think that school's out Everybody in the toes high till I show my wife and they pulled out Caliente, frío, beso que muy bien es mío Caliente, frío, beso que tú tienes Forever, forever, you could be mine Whatever, whatever, whatever you like Forever, forever, you could be mine And I'm meeting you right now, baby, come home Caliente, frío, beso que tú tienes mío What's your life? You never could be more than friends Well, tonight Tonight we should be more than friends We're in the corner of the crowd and room I want your lips, your body, boy How soon it feels like what we're doing Why don't we give in for the night Baby, I love you, but something is wrong And can you forgive me if I don't come home Another day on our island When it tears on your face You sailed away Baby, I want you to go You're gone, but I can't let you, can't let you go Baby, I still love you so But I'm on this island alone From the first time that I saw you look in your eyes I've been thinking about you forever After somewhere tonight Tonight we could be more than friends I swear I fell fast You're on the front page To the house Get very busy You're on the front page You're on the front page To the house With your eyes With your eyes With your eyes And I'm setting teams To be honest With your eyes I swear you To be honest In the past page Every day As long as you ever Dinner Oh, it's a beautiful world It's a beautiful life Alright Oh, it's a beautiful world It's a beautiful life Make your moves and make love Till the sun shines It's a beautiful world It's a beautiful life Make your moves and make love Till the sun shines Take your ladies going crazy Put your hands in the air We can party, get retarded I can life, we don't care All my fellas popping bottles Put your drinks in the sky Classes high, feel the vibe It's a beautiful life Never stay lonely It could be forever Be yourself, go live your life Let's go, let's go, come on, come on Don't you feel lonely We can stay together We could spend a wonderful time Oh, it's a beautiful world It's a beautiful life Make your moves and make love Till the sun shines Hey, it's a beautiful world Hey, it's a beautiful world Make your moves and make love Till the sun shines Watch out this Hey, yo, gosh, I've turned the music up Let's get this club jumping It's the anthem time Let's get up Put your hands up and pump it If you came to have a party Get it started tonight Feeling right Getting hyped Cause with Big Ali You look a beautiful life Never stay lonely It could be forever Be yourself, go live your life Make your life, make your life Don't you feel lonely We can stay together We could spend a wonderful time Oh, it's a beautiful world It's a beautiful world Make your moves and make love Till the sun shines Hey, it's a beautiful world It's a beautiful world Make your move and make love Till the sun shines You don't have to worry Like you did before I will tell you the truth All you need is my love And my things to adore Till your eyes and spirit Led you to see All the beautiful places And things that I made Just for you With only you I need to see your hands in here right now Oh, it's a beautiful world It's a beautiful life Make your moves and make love Till the sun shines It's a beautiful way It's a beautiful way Make your move I make love till the the sun shine Oh, it's a beautiful It's a beautiful Hey, hey It's a beautiful Oh El Thabo Borja Rubbe El Ejido Gigante Vamos a saltar el sol Yo quiero que te pegue fuerte como lo sabe hacer Para formar tú y yo un ritmo tropical Y que me abrazas y bailemos juntos a la vez Para formar tú y yo un ritmo tropical Dale, abrázame que no te siento Yo quiero que disfrutes el momento A mí me encanta ver tus movimientos Créate para yo sentir tu aliento Y es que a mí me encanta ver como tú lo disfrutas Y como tú se sentas en ritmo tropical Y es que a mí me gusta ver como tú lo disfrutas Y como tú se sentas en ritmo tropical Dale, abrázame que no te siento Un ritmo tropical 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 Yo quiero que te pegue fuerte como lo sabe hacer Para formar tú y yo un ritmo tropical Y que me abrazas y bailemos juntos a la vez Para formar tú y yo un ritmo tropical Si llego a besarte Si llego a besarte y pierdo la cabeza Yo soy tu amor Tú eres mi princesa Te voy a llevar la luna Te voy a comprar el sol Para que nunca juegues con mi corazón Es que a mí me encanta ver como tú lo disfrutas Y como tú se sentas en ritmo tropical Es que a mí me gusta ver como tú lo disfrutas Y como tú se sentas en ritmo tropical No, no, no No, no, no Solo tú y yo No, no, no Limatrópica 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 Pende lo que hoy se bebe, oh mujer suelta, oh yo quiero fiesta, oh Pende lo que hoy se bebe, oh mujer suelta, oh yo quiero fiesta, oh Súbeme a su DJ que ya se quieren encender, yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Súbeme a su DJ que ya se quieren encender, yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Esto sigue hasta mañana, con tantas mujeres bacanas, mexicanas, colombianas, republicanas, dominicanas, bolivianas, venezolanas, si sigo termino mañana Hay patron también, yo sé, DJ suena otra vez, siempre gritan fuego, yeah, me lo dicen en inglés Fireboy, you are the best, yeah, I am the best Mi cadena, que tú crees, dime mami, que tú crees, todas quieren mi bebe, yo solo quiero prender Pende lo que hoy se bebe, oh mujer suelta, oh yo quiero fiesta, oh Pende lo que hoy se bebe, oh mujer suelta, oh yo quiero fiesta, oh Súbeme a su DJ que ya se quieren encender, yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Súbeme a su DJ que ya se quieren encender, yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Súbeme a esa vaina DJ que hoy se va a beber, mira como toda la gente siguen gozando, yeah Y mi VIP está full, de dinero y glamour, y todo el mundo aquí está cool, eso lo sabes tú Pende lo que hoy se bebe, oh mujer suelta, oh yo quiero fiesta, oh Pende lo que hoy se bebe, oh mujer suelta, oh yo quiero fiesta, oh Súbeme a su DJ que ya se quieren encender, yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Súbeme a su DJ que ya se quieren encender, yo le voy a dar de beber hasta el amanecer No sé qué pasó, no lo pude evitar, me va bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar, te pido perdón, solo fue un error, yo te lo haré olvidar Y ahora bien arrepentida, va pidiéndome un beso, tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón, por reverte a tu brazo, tú no tienes corazón Oye, no entro fue bonito mientras tú no, pero... Tengo que decirte que... Que ya no quiero tu amor, tú me causaste dolor, ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor Te di una oportunidad, no supiste aprovechar, no tengo nada que ver, contigo nunca jamás Contigo nunca jamás Contigo nunca jamás Contigo nunca jamás Te di mi amor, yo te cuidé Y por solo esa noche ya no quieres volver Sabes que nadie como yo te hará soñar Si a ti te daño, hoy lo puedo arreglar Y ahora bien arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Por leer en el corazón, como tiene corazón No sé qué pasó, no lo pude evitar Me va bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar Te pido perdón, solo fue un error Yo te lo haré olvidar Ahora bien arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Por leer en el corazón, como tiene corazón Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón She's Latina, she's so hot, she's so dirty, her name is Tina I fuck a girl, she's Latina, she's so hot, dirty, sexy, a good bambina I fuck a girl, she's Latina, she's so hot, dirty, sexy, her name is Tina I love that girl She's the Fina She's so hot, dirty, sexy Her name is Tina I love that girl Her name is Tina Tina From Vina Tina I love that girl She's the girl Tina She's so hot, she's sexy Her name is Tina I love that girl She's the girl Tina She's so hot, she's so dirty Her name is Tina I'll fuck that girl She's the girl Tina She's so hot, dirty, sexy Her name is Tina I love that girl Her name is Tina She's so hot, she's so hot, she's so hot, she'll see you next time Can't wait to see you next time Gracias por ver el video. 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 Gracias.